Pero la tecnología furtiva justamente pretende engañar a esas telemetrías. La diferencia entre los 60 es que ahora parece ser solo avance tecnológico. Lo que pasa es que la tecnología furtiva se tomó de unos cálculos de un matemático soviético y fue por el reflejo de superficies. Y ninguna, bueno, ninguna foto de esos objetos tienen como la geometría para ser furtivo, para reflejar o absorber las señales. Entonces, por eso se veían desde lejos en el radar y enviaron a los pilotos que estaban de prueba para allá para que hicieran un reconocimiento visual. Entonces, al ellos llegar ahí fue que le intervinieron los radares. Ellos no tienen, por lo menos los que pudieron verse, no tienen la manera de engañar el radar. De interferirlo, sí, pero no de engañarlo. O sea, que es diferente. Si, por ejemplo, yo te engaño, quiere decir que yo tengo mi radar activo y creo que funciona correctamente y no te veo. Pero cuando yo te interfiero, tu radar no funciona para nada, que es diferente. Entonces, ahí yo sé que algo pasó. Ahí yo no estoy ahí descuidado o descuidado, no. Ahí yo no estoy sin conocimiento de que tú estás cerca. Es diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!